Las niñas de la Moncloa se ponen poniendo sus galas No fue París, fue Buenos Aires No fue París, fue Buenos Aires Las que me vieron nacer Por eso no me asusta el molinillo Soy del tango, la brisa que se mueve al arrastrar los pies La cintura de plata que se quiebra con más El hombre que murió a la mañana siguiente para verla bailar La percanta aburrida He cabalgando un taco a brillar Piensa que puede sola Hacer en la vida sola Amar la soledad Y el borracho se viene Te bebe sin parar Recordando a su madre Esa novia infernal No le encanto Los perros jespericos Los perros que presencian El crimen pasional No le encanto 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 A esa niña Que cuantontos o locos Le ladran a la luna Cuando en la acera yace La amada del portal Una daga de miedo Se esclavó en su garganta Una daga de celos La condenó a morir Un hombre Enamorado de otro hombre Una daga de horror Que sin amarla La amado Y después Soy del tango El amigo del alma Que no llega a las doce así Donde lo espera Que te dice la justa Cuando la justa duele Que no comparte nunca Contigo el grado Soy del tango El payaso De la noche de reyes El que mató a su amada Por verla con reír Y también Soy del tango El obrero que roba Pensando en sus hijos Un poco de pan Soy del tango La noche Encerrada en sus rejas El farol de la esquina Ya no quiere Alubrán Alubrán El abuelo de la esquina